Soy el Capitán Hall del Departamento de Bomberos, vinimos a ayudarles. ¡Ayúdame por favor, señor! ¡Rápido, rápido! ¡Uno, dos, tres! Abnegados como su lema lo establece, los bomberos siempre están prestos a brindar su ayuda. Recientemente elementos del Cuerpo de Bomberos de Santa Ana fueron reconocidos por su trayectoria. Fíjense que siente bien uno que lo condecoren con la medalla de bronce, por 20 años de servicio a la comunidad. Fuimos varios compañeros de unas diferentes promociones, nosotros fuimos como 10 compañeros de la promoción 93 y otros compañeros de las 94 que fueron también condecorados. Siente bien por estarle sirviendo al pueblo. A quienes cumplen 20 años de servicio reciben la Cruz Maltesa de Bronce y quienes tienen 25 años de servir, la Cruz Maltesa de Plata. Contar con elementos de esta categoría es de suma importancia para la institución. En el marco de los 131 años de aniversario de la existencia del Cuerpo de Bomberos, la Dirección General todos los años entrega reconocimiento a personal que ya tiene sus 20 años de servicio, de 25 y de 30 años. Aquí en Santa Ana tenemos 6 miembros que ya llegaron a los 20 años, el cual les fue entregado la Cruz Maltesa de Bronce y su respectivo diploma. Y también tengo dos compañeros que ya tienen sus 25 años de servicio. También se les entrega su propia, la Cruz Maltesa de Plata. Cada uno de estos destacados bomberos han forjado una imagen de solidaridad, humanismo y entrega. Para mí es un gran privilegio más que todo tenerla en esta estación de bomberos de Santa Ana. Conocemos nuestras vidas, nos conocemos mucho y aparte de ser compañeros, somos grandes amigos. El reconocimiento obtenido motiva a estos hombres que en cada emergencia atendida dan lo mejor de sí. Motiva a seguir trabajando bien a la comunidad, ¿verdad? El reconocimiento que estos héroes cotidianos recibieron fue en el marco del centésimo trigésimo primer aniversario de haberse fundado el cuerpo de bomberos en el país. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. A TV Noticias.